Bueno chavales, empezamos serie mesopotámica El caso es jugar lo que me juegue el rival En esta primera partida pues jugaremos Ahora diré un número O sea, ahora preguntaré por un número Y el primer número que vea en el chat Pues contaremos y pillaremos el dios Si es un sobre o alguna mierda así Pues reiniciaremos evidentemente Pero bueno, no es muy complicado ¿Qué me juega el rival? X Pues jugamos eso En la próxima partida Y ya estaría A ver si podemos llegar a máster con esa mierda Que no me toque jugar mucho ADC Ni nada por el estilo 45 Vale, ahora lo pillamos A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16, 24, 32, 40 41, 42, 43, 44, 45 46 No me apetecía contar otra vez No te lo voy a negar Contra un TOD Bueno, he visto cosas peores Primer episodio, señores En la siguiente partida me va a tocar jugar un TOD Eso es horrible Porque voy a pesar bastante, la verdad Voy a intentar Voy a intentar Por cierto Voy a intentar Hacer Aunque sea 3 tries Con el otro Con el otro pick Porque si juego un TOD en la siguiente Y me follan Que es lo más probable Digo Nah, pues venga Siguiente Vale, ¿el siguiente qué? ¿Sabes? En plan ¿Qué juego? ¿El pick con el que me han follado? No, hombre Voy a intentar Aunque sea Un 3 igual es mucho Pero Darle dos oportunidades Para poder sacar resubido Con ese pick Y ya está ¿Vale? Que hice Muriana Que hice Black Que hice Zedai A ver, deberíamos Poder abusar Con Blink Y demás Porque hay un TOD Que se está haciendo El red, tío Deberíamos poder abusarle Con el Con el Blink Más alto Y demás ¿Qué pasa ahora? Que se gire Vale Es que a mí no me han Dado ni un CODE, tío Porque no he hecho Lo del Nexus ese Vamos a pushar Uy, rarete, ¿no? Sigue teniendo cosas Vale, bien Espero que no suba al 5 Bueno, primer game Mi guiento de Elo Aunque haya habido Reset No nos va a tocar Contra los jugadores Más talentosos Digamos ¿Vale? Así que Que empiecen a jugar Los picks Que se me dan Como el culo ahora Y así luego Al final Hombre, digo yo Que cuanto más subamos Pues más Try Hard Side Y más picks O sea, y más picks Me van a jugar en contra Que no creo que todo sea malo Simplemente pues que Este tío No es el mejor de su casa ¿Vale? Así que Tened eso en cuenta Si la partida Es demasiado 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 fácil Y Se rinde O termino en el minuto 10 O alguna mierda así Igual junto a dos vídeos O algo así Esperamos No creo A no ser que se reinara Al 5 ¿Qué daño tengo, tío? ¿Estás haciendo una serie? Sí Juego lo que hace O sea Juego lo que me juega el rival No sé dónde está ese tío ¿Verdad? O sea ¿Que has pecado o qué? Ah, no Vale, bien No sé No sé si segurar mi blue Me lo puedo robar con la ulti Normal Rival extremadamente chas Jugaría a Jormung La verdad es que no tiene muy buena pinta eso Ese tío me está grabando Vamos a robar el blue Bueno, cofres Vale Vamos a robar el cofre primero Si van a ir al pica anterior Se repite O pica aleatorio Hostias No lo había planteado así La verdad Eh Uf ¿Qué hago? Eh Toti, ¿me esperas? Me queda nadie menos Aleatorio El primero Vale, pues el primer El primer número que lea Igual que este pick que hemos pillado Aleatorio Ya está En caso De que el El pick que me jueguen en contra En esa partida Donde yo tenga que elegir pick aleatorio Sea una puta mierda O sea, una mierda o O repetido Juego el pick que me han baneado antes Y si me la han vuelto a banear Picha, pues aleatorio otra vez Lo que hay O sea, si es una puta mierda no Pero Si es repetido, por ejemplo ¿No? Si O si ya lo he jugado muy recientemente Para tampoco jugar lo mismo Todo el rato Vale, buena kill Supongo que me da tiempo Para quedar y llegar al red Vamos a pillar full líderes aquí ¿Ruletita? Nada, porque tendría que poner Todos los números O todos los picks Que es peor todavía A la teoría y ya da igual Si es que no los tengo todos comprados O sea, es Es complicado Bueno, a ver Supongo 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 Que si quieres Si quieres joderme Y que juega algún Algún dios de mierda Lo puedes hacer Pero hay que ser Hay que ser Y hay que estar cuajado, tío Hay que estar cuajado Para meterse En el minuto exacto Donde estoy En Pixivans Y más o menos Calcular A ver que dios Tengo comprado Que dios no tengo No sé qué O sea, hay que estar cuajado, tío Hay que ser friki, tío ¿Vale? Así que no creo Con poke Eh, si lo silencio No puede tirar el uno O es que el tío Ha tardado media hora No puede tirar el uno O es que el tío Ha tardado media hora ¿Alguien lo sabe? Tío, Slash No me ha dado ni tiempo De volver a leer el chat Y me lo ha preguntado veces, tío Eh, ya lo he terminado, tío Ya lo he terminado eso Ah, cuenta como básico ¿Por qué? Porque cuenta como básico O sea, bueno O sea, ya no lo puede tirar, ¿no? Vale Vale La verdad es que estoy un poco jodido A la hora de hacer el Fire Porque tengo que ir a matar al Toth Sí o sí Vamos a ver Vale, sí Sí que le he mutado al básico Guay O sea, el uno, perdón Le pokea Le pokea La saco Si el tío no se pokea Pues no va a llegar aquí O lo puedo matar fácil Y si se pokea Tampoco va a llegar Vale, bien Vamos a pillar esta vaina A ver si el Pau No pusea Esto lo tiene muy jodido contra Nike Ya, la verdad es que es horrible O sea, es un muy buen matchup para mí O sea, el Pau puede jugar defensivo y tal Pero Llega un momento donde con él O sea, si le tiro Blink Más el salto Le llego por cojones Si veo que el Pau solo corre y tal Me podría hacer incluso un Fatalis Para chasarle Pues con las Con los básicos Después de tirar la ulti Que gaste las bits O un sprint Bravo Ya he hecho demasiada Snowball No se ha mantenido a rango Como tendría que haberse mantenido A ver si me desea Y nos llevamos la kill free Un baiteo Y finchamos Supongo Parta Vale, bien Primer game Buen game Sólido Chispa de 17 La verdad que Bueno La ha tenido chungo La ha tenido chungo Así que nada El siguiente game Nos va a jugar con un Toz Y a ver que se cuece La verdad porque tengo bastante miedo